Ahora son las despertaderas de San Sebastián. El día 20 de enero, festividad de San Sebastián, en Castellón se celebra la fiesta porque es el patrón del pueblo. Por la mañana antes del amanecer, los danzantes nos reuníamos en casa del mayoral. De allí salíamos para dar una vuelta por el pueblo a despertar. Íbamos a la plaza para empezar allí la vuelta y luego terminar allí. Como acompañamiento llevábamos nuestro instrumento más favorito, que es la gaita, una guitarra y una pandera. Yo como solista iba anunciando unas coplas que luego el grupo del danzé iban repitiéndolas haciendo el coro. Las despertaderas son estas.